Haces muy bien en montar un negocio, que eso le dará vidilla a estos pueblos que falta le hace. Pues mi hijo también va a montar un negocio. Sí, 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 pero nada, nada, un negocio de nada. Ah, sí, ¿y qué va a montar? Pues vender... ¡Martillos! Vamos a vender martillos. He preñado una zogala. ¿Beatriz? No. Marcela. Marcela. Pero si ni siquiera sois novios. Llamad a todo el mundo. Que mis hombres registren los jardines, las caballerizas, todo. El responsable de esto sigue ahí fuera. ¡Vamos! ¿Está usted seguro? He visto una sombra tras esa ventana. ¿Y esa sombra que usted asegura haber visto es del responsable de este... ¿Cómo que aseguro haber visto? ¿Qué he visto? ¡Ay, ay, ay, ay! No se imaginan lo que he visto, pichar el panda. Una cosa sin igual, sin igual, sin parangón. No pienso dejar ni a Marcela ni a mi hijo abandonados. Bueno, está bien que lo veas así desde el principio. Una mujer, en la situación en la que se ha quedado Marcela, va a necesitar todo el apoyo del mundo. Y lo tendrá. Padre eso por descontado. Ahora tengo que ver cómo consigo los cuartos para que se vaya América. ¿Qué? ¿Cómo? Dígame, Carmelo. Buenas, Cristóbal. Llamaba para avisarlo de que no regresaré a Mielamarga hasta dentro de un par de días. ¿Y eso? Bueno, porque he perdido el último tren y no sale ninguno a Muni hasta entonces. Pero, ¿cómo ha podido ser tan torpe para perder el tren? Está todo muy bien pensado. Camila, solo queríamos que se llevara una sorpresa cuando volviera a trabajar. Pues, sí, a ver si me la he llevado, porque no pensaba que ibas a cambiar mi tienda sin consultarme. ¿Pero cómo se le ocurre contarle al primero que pasa el negocio que tenemos entre manos? Pero si él está montando su negocio del cinematógrafo, ¿para qué quiere otro? Pero ya sabe cómo es esta gente del cine, le da todo. Pues ya me explicará por qué seguir así puede ser una buena señal. ¿No está yendo a peor? Que en este tipo de lesiones no es poco. Para mí sí lo es. Usted ya ha visto cómo se pone. No conoce a nadie y nos insulta a todos. Ya no es Raimundo. Lo sé. ¿Cuánto tiempo va a aguantar así, doctor? Terminará por perder la cabeza más de lo que la ha perdido. Y nosotros con él. Y ahora llama a Carmelo dándome una estúpida excusa. Algo que yo nunca le hubiera pedido. Es sospechoso. Es Cusatio, don Pedita. Acusatio, manifesta. No sé a qué viene todo esto. Pues mira, viene a que... A que estoy cansada de que me tengáis en la habitación como si estuviera agonizando. Camila, pero el doctor te dijo que reposaras... Mira, nada, si de verdad no pinto nada en esta casa, por favor, encerrarme bajo llave ya. Basta ya, Camila. No voy a soportar más tus impertinentes. Yo no voy a soportar que me ninguneéis en mi propia casa. ¿Qué? No voy a soportar más tus impertinentes. La verdad no está en mi propia casa.